¿Qué es la violencia sin precedentes en la que cada nuevo acto llena de indignación a la sociedad, particularmente los casos de crímenes en contra de menores de edad? Un ejemplo de esto es el caso de Dean Roberts, un agente de policía de Gales del Sur, en Australia, que fue detenido por abusar de un bebé y enviar el video del monstruoso acto a otros pedófilos. La policía dio con él cuando arrestaron a otro pedófilo y observaron cómo Roberts había compartido imágenes con éste, por lo que no tuvo más opción que admitir agredió sexualmente a un niño que poseía y distribuía imágenes indecentes de él. El juez lo condenó a 16 años de presión, de los que debe cumplir al menos 12 al entender que la víctima era particularmente vulnerable debido a su corta edad. Además explica que era incapaz de defenderse a sí misma, aunque estaba despierta y realmente incómoda. Un suceso muy similar ocurrió hace unos días, cuando un sujeto que se apellida López Aguilar fue detenido en Purral de Goicoechea, Costa Rica, por agentes judiciales de Cartago, en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Asuntos de Punta Arenas. Como sospechoso de abusar de un menor de dos años, grabarlo y guardar el vídeo o en un disco compacto, según el expediente 18002466058P, una persona halló el disco y al reproducirlo se encontró con la atrocidad. Como logró identificar al sospechoso y a la víctima, alertó a las autoridades. El Ministerio Público destacó, luego de una minuciosa investigación dirigida por la Fiscalía, se logró ubicar a la víctima y a su madre, y determinar que los hechos habrían ocurrido hace tres años, en Santa Elena de Monteverde, en Punta Arenas, cuando la mamá del pequeño trabajaba en labores domésticas en la casa de López. Con información de la verdad y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.